¿Cómo les va? Buenas tardes y bienvenidos a Fútbol Picante. Ya escuchábamos a Pedro Caixinha. ¿Por qué? Porque Cruz Azul juega esta noche un partido muy importante correspondiente a la Copa MX. Lo hace como local ante el conjunto de Alebrijes y Cruz Azul. Pierde el día de hoy estaría automáticamente eliminado de esta competencia. Mario Carrillo, ¿Cómo te va? Buenas tardes, bienvenido. Mauricio, amigos, muy bien. Jorge Pietrasanta. Hola. ¿Cómo está la vida? Todo de maravilla. Qué bueno. Héctor Huerta. Hola. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos. Y arrancamos con este tema de Cruz Azul. ¿Queda eliminado o sigue con vida en la Copa, Mario? No, no, no. Sigue con vida, sigue con vida. Hablamos desde el domingo que este Cruz Azul está disperso, igual que la América, perdón, los dos. No tuvieron pretemporada, no tuvieron tiempo de trabajar, quieren cambiar su estilo, quieren renovarse y le está costando mucho, mucho trabajo. León tiene cinco unidades, Alebrijes y Cruz Azul tienen cuatro puntos. Jorge Pietrasanta, en dado caso de quedar eliminado el día de hoy Cruz Azul, ¿Hasta dónde incrementaría la presión para Pedro Caixinha? Bueno, primero no creo que vaya a quedar eliminado, para mí, clasifica la siguiente fase, aunque no debe ser la prioridad de Cruz Azul el obtener la Copa porque recientemente lo obtiene y su cuenta pendiente está en la liga. Ahora, si queda eliminado, claro que se incrementa la presión, la presión la traen desde la liguilla pasada que no pudieron ser campeones llegando hasta la final y siendo los líderes del torneo. La presión se incrementaría de una manera estrepitosa. Aquí está lo que necesita Cruz Azul o qué pasaría en caso contrario. Si gana, clasifica la siguiente fase. Si empata con goles, se clasificaría como primer lugar de grupo. Si empata cero, quedaría como segundo lugar y tendría que esperar a ser uno de los mejores siete lugares. Si pierde, quedaría eliminado. Entiendo lo que dice Pietrasanta de que no es una prioridad porque recientemente ganaron este título, Héctor Huerta, pero a Cruz Azul se le tiene que exigir que por lo menos llegue a instancia de semifinales con el plantel que tiene, ¿no? Bueno, ya ganar cuatro puntos de nueve en la Copa Astorita es muy mala la cosecha, ¿no? Ahora, andar peleando hasta el último momento la calificación con un equipo de liga de ascenso, te habla que también se ha derivado la crisis al torneo de copa. Como el torneo pasado se se instalaron las dos posiciones exitosas estaban en liga y en copa, hoy al revés, en liga está fuera de zona de calificación y hoy en copa estaría eliminado, si hoy termina el partido. Ahora, si empatan a cero cero, están empatados cinco goles cada uno a favor y en contra, León y Cruz Azul están empatados, cero cero, quedaría León en primer lugar por resultado entre sí, y luego Alebrijes ya no tendría ninguna posibilidad. Yo sí creo que Cruz Azul tiene que encontrar el rumbo porque tiene el plantel para hacerlo, tiene el técnico para hacerlo, tiene el director deportivo para hacerlo, y tiene la directiva para hacerlo, o sea, yo no veo por qué Cruz Azul no vaya a reaccionar en este torneo. A ver, Mario Carrillo, desde la trinchera del entrenador, del técnico, quiero esa perspectiva, Mario. Sí. Si recientemente ganaste ese título, y sabes que. Hasta la final del Lo más anhelado por no solo la institución, sino también por la afición, es conquistar el título de liga. Sí. Echarías hoy por la borda lo que es la competencia de copa. No, 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 para nada. Para nada, no lo echaría por la borda. Yo te digo que esto es cuestión de tiempo, no sé cuánto, ahí sí estoy lejos, no sé cuánto, pero mentalmente, desde que Aixiña es el primero que está disperso, mentalmente. Él no siente jugar de una manera, siente jugar de otra, le han pedido que juegue el Cruz Azul de otra forma, con un estilo agradable, etcétera, etcétera. No lo ha logrado, lo ha intentado. Entre lastimados, entre no hubo vacaciones, entre emoción dispersa, entre las finales pasadas, no lo ha encontrado su mejor momento. No ha encontrado su mejor momento, pero tiene el plantel, tiene la baraja de futbolistas, Pietra, como para seguir compitiendo en la copa, y por qué no pensar en volver a conquistar este título, y la obligación de la liga, ¿no? Sí, sí, claro, plantel, pues es uno de los mejores del del torneo, el problema está ahí, que le quiso mover algo Caixinha, y al final ya lo entendemos, si está regresando a lo que jugó el torneo pasado, si pretende renovar su sistema para este, porque se quedó así como en medio, yo, yo, y lo comentaba el otro día, no termino de entender qué es lo que quiere en la cancha Cruz Azul, como sí lo entendía yo el campeonato pasado, creo que ahí está el problema, y en que su delantera no funciona, ¿eh? Sí, el estilo de juego era mucho más marcado, ¿no? Sí. Lo que pretendía Cruz Azul, el torneo anterior, Héctor, pero más allá de eso, tiene para recuperar el mejor nivel futbolístico de cada uno de sus jugadores, y pelear por las dos, ¿no? Liga y Copa. Lo que pasa es que trabajaron desde el torneo pasado para una forma de jugar, solo una forma de jugar, y era esperar y contragolpear. El rival tomara la iniciativa y Cruz Azul contragolpeaba, y lo hacía muy bien. Llegó un momento que se agotó la fórmula, se la descubrieron todos, sabían cómo iba a jugar Cruz Azul, y el América cuando le gana la final, ahí lo hace repensar que a lo mejor ahora Cruz Azul tiene que también proponer partidos, y a la hora de cambiar en este torneo, se ve que no le han funcionado las cosas, no sé si a Caixinha realmente esa forma de jugar no le guste y esté siendo invitado a buscar otras variables que él a lo mejor no le nace hacerlo, y que los futbolistas no lo están sabiendo interpretar en el campo, pero el caso es que Cruz Azul no ha funcionado, y es hoy una pálida sombra de lo que fue al principio de la temporada pasada, que se veía un equipo muy poderoso, para llegar hasta la final y ser campeón. Llegó hasta la final, pero no fue campeón, fue súper líder, y la cantidad de puntos que lleva ahora, con los que llevaba el torneo pasado, es infinitamente menor. Dijiste no ha funcionado, Héctor, pero ¿crees que funcione? De acuerdo a lo que presenta este equipo. Tiene todo para volver a ser el Cruz Azul, pero yo creo que recuperando la fórmula anterior, y ahora sí que sujeto a lo que los rivales ya le conozcan, ¿no? Ya era muy predecible el Cruz Azul el torneo pasado. Hablabas de que Caixinha está algo disperso, Mario, ¿qué es lo que tiene que hacer como técnico el portugués para recuperar el estilo futbolístico, tener clara la idea, y recuperar algunos de sus futbolistas que yo sigo viendo en el caso individual, todavía por debajo de su mejor nivel? Sí, gran pregunta. Primero él, regresar a él mismo, fortalecerse él mentalmente, platicar con su presidente, con Peláez, con que tenga que hacerlo, pero siempre con la ilusión de entrenar, con lo que tenga. Ha tenido lastimados, no está Elías, no está Méndez, que lo estábamos viendo ahí calentar. Hay jugadores importantes que que Marcone no lo tiene perfecto, pero tiene un gran plantel. Llegaron otros jugadores, llegaron otro estilo, tiene todo. Lo único que no debe de perder es la ilusión, y yo creo que este hombre la tiene. Eso es lo que tiene que tener un entrenador día a día. Ya lo sucedido contra América, no es justificación, ¿no, Mario? Sí, no, 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 para nada, para nada. Ok, yo creo que. ¿Perdón? Sí, 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 sí. No, no, yo creo que ya pasó. Ya pasó. Sin duda. Ya pasó. Es que, ¿saben qué? Hay alguien aquí, hay alguien aquí que cree que no ha pasado eso. Yo, yo. A ver, Jorge, ¿por qué? Es que, sí, mi querido Mario, no pueden olvidar lo que pasó contra el América, el torneo pasado, y lo que sucedió también, los que siguen ahí inmiscuidos en el dos mil trece, es la realidad, les ganaron dos finales, y en la segunda no metieron ni las manitas, llegando como superlíderes, cuando se quiten eso de la cabeza, van a poder, siento yo, evolucionar a otra cosa, porque plantel lo tienen y muy bueno. Oye, para seguir jugando, eh, te estás riendo, Mario, para seguir jugando al al contragolpe, llegó el cabecita Rodríguez, pero clavado para eso, además, les llegó Jotun, o sea, plantel la hay que ya se ha ganado a un lado lo de Marconi, y también lo del América, también. ¿Por qué te ríes, Mario? Está burlando de ti. Estoy emocionado por el Guadalajara. No, Mario. Muy bien, mi compañero, mi compañero, hasta grita mejor en los partidos. Cuando transmitimos, grita mejor cuando también en la administración. Eso me estoy riendo. Mario, en la administración de jugadores también, a ver, una pregunta. Caixinha le ha apostado todo a Méndez, todo, todo. Ahora Méndez, ahora el por delante Méndez, Méndez, siempre Méndez. Sí. No pasa nada con Méndez. Ángel Mena ahí lo tenía para jugar por ese costado. Hoy es el líder pasador y el segundo lugar de goleo individual. O sea, ahí estaba en Cruzul, ¿qué no sabían que jugaba bien? Pero pasó dos torneos muy malos en Cruzul. Claro, pero a lo mejor por falta de confianza al técnico. Son los dos torneos que Caixinha dirigió el equipo. Hoy. Entonces, ¿qué tal que Caixinha? Y le pedían otro trabajo diferente al actual. Hoy está mostrándose como un futbolista que no tenía que haber salido de Cruzul. Hoy. Pero, bueno, los que estaban allá dentro que no veían, ¿cómo lo vio a Briz? Ahora, si esa versión hubiera presentado Ángel Mena en el último torneo, estoy seguro que hubiera continuado. Claro, pero. Pero la realidad es que llevaba dos torneos muy malos. Pero no tendrá que ver con lo que. Caixinha. Exacto, como le dice Héctor, las indicaciones para explotar todas las cualidades, porque me quedo pensando en Cabecita Rodríguez, lo veíamos en Santos. Y el Cruz Azul no es el mismo, ¿eh? Sí, y terminó, y terminó perdiendo también después la titularidad Edgar Méndez, ¿no? Más allá de lo de de lo de Mena, porque, bueno, pues se hace de otros jugadores para su once titular. Bueno, Pietro, ya estás convencido que no es justificación lo sucedido en la final, ¿no? Ya te lo dijo, ya te lo dijo el señor Carrillo y te lo dijo el señor Huerta. No le creas al señor Imay, pero por favor, créeles a Mario y a Héctor. Les creo en casi todo, menos en eso. Pausa, y ya regresamos. Para escuchar a Matías Almeida, que fue lo que dijo en Ahora o Nunca. Pausa y volvemos. Hoy en la Roo, que fue lo que dijo el 18-12. La Rooz de 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 la Rooz. CC por Antarctica Films Argentina